Hoy estuvimos entregando 109 escrituras que se pudieron coordinar con el municipio para que hoy se aplicara también aquí en América el programa Mi Escritura Mi Casa. Es un programa que gratuitamente la escribanía de gobierno otorga las escrituras, junto con una condonación de toda la deuda inmobiliaria que se puede haber acumulado, más la conversión en bien de familia. Y bueno, sin escritura se complica por supuesto todo lo que tiene que ver con la venta, con la herencia, con garantías bancarias. Bueno, así que la verdad que es como tener la casa pero no los derechos que eso trae consigo. Así que un acto muy importante, la gente obviamente emocionada, contenta. Y luego también estuvimos en la escuela agraria, estuvimos habilitando una sala de faena para aves. Es la única sala de faena de aves de todo el distrito. O sea que esto va a incentivar que los productores que ya existen puedan incrementarle el volumen y trabajar mejor. Y por otro lado que aparezcan nuevas producciones. Y es también la generación de valor agregado en origen, en origen, porque si no tienen que viajar kilómetros y kilómetros la producción para ser procesada lejos del distrito y después muchas veces se da la paradoja de que vuelve al distrito pero incorpora un montón de costos. En realidad es importante para cada lugar de la provincia contar con poder garantizar los derechos. Eso se hace con todos los estamentos del Estado trabajando, digamos, para eso. Tiene que ver con pensar el futuro. Axel hablaba de una sala de faena pero tiene que ver con el futuro de jóvenes que empiezan a entender la producción y que, bueno, verán la oportunidad de emprender en el futuro y serán ojalá los futuros empleadores o maestros de los que vengan. Y después también con lo que tiene que ver con cumplir con las familias que decidieron hace tiempo instalarse, formar su hogar en Rivadavia y que hoy para su posteridad y para su familia las próximas generaciones ya tienen la oportunidad de dejarle eso en papeles pero sobre todo dejarle su mayor patrimonio que tiene que ver con la casa donde cada uno se crió. Gracias. 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 Gracias.